mensajes que nos trae velhorizonte y el fire festival presten mucha atención a lo que van a ver a continuación bueno lo que yo aprendido o como lo que me gustaría contarles es que ustedes el día de hoy tienen una oportunidad gigante que posiblemente no se vuelva a repetir porque porque en este momento en latinoamérica excluyendo brasil está todo por hacer a ustedes en este momento se puede decir que los que estén viendo este vídeo nosotros somos pioneros pioneros en un negocio que va a traer a los próximos millonarios multimillonarios del mundo y de latinoamérica especialmente porque apenas está comenzando y porque los que sepan los que aprendan cómo hacer este negocio bien desde ya los que van a romper en los próximos meses en los próximos años y por eso también creo que es importante tener una visión a largo plazo solamente pretender hacerse millonarios en este negocio en cuestión de los próximos dos tres a seis meses sino empezar a construir para los próximos años porque eso puede ser literalmente la carrera de sus vidas y en donde van a producir más dinero que cualquier profesión o cualquier carrera tradicional que se encuentre en el mercado así es digo que es una oportunidad que obviamente cada uno de ustedes debe analizar si si es para ustedes o no porque igual igual esto va a suceder igual lo que está sucediendo va a suceder sí o sí ustedes hoy tienen la oportunidad de montarse en el tren y romperla con este mundo del marco exacto exacto otro aprendizaje que me parece importante y que me gusta mucho es como tener la certeza de que la plataforma tecnológica con la que estamos trabajando en este caso que es hotmart es una plataforma tan robusta en la que hay tanto dinero por detrás soportando lo que es hotmart hotmart no ustedes no se imaginan de hecho fuimos a conocer las oficinas de tres pisos 600 empleados tiene tobogán tiene unas mallas como para usted saltar con los cojines tiene duchas es una cosa que ustedes no alcanzan a imaginarse es porque el músculo financiero que hay detrás de hotmart es una cosa impresionante es una cosa de locos una cosa salvaje entonces el hecho de estar trabajando con una plataforma tecnológica como hotmart también nos da la tranquilidad de que tenemos un aliado y no solamente un aliado sino el mejor aliado para todo este tema de los productos digitales aquí en en el fire festival hicieron como el lanzamiento oficial de una nueva aplicación llamada la sparkol sparkol que es una aplicación que va a permitir a todos los compradores acceder al contenido offline es decir que los vídeos quedan guardados en el celular o en el dispositivo que adicional a eso va a permitir realizar compras dentro de la aplicación entonces si ustedes afiliados le venden un producto digital algún cliente y ese cliente dentro de la aplicación en cierto momento navegando se le presenta otro producto y realiza la compra de ese producto esa comisión va a ser de ustedes gracias a hotlicks y a la cookie global entonces son muchas cosas que van llegando en el mercado en la industria que apenas están 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 incursionando pero que todo es para beneficio de los infoproductores y de los afiliados entonces yo creo que un llamado muy importante que yo quiero hacer a todas las personas que están viendo este vídeo es a que se crean este cuento que se monten en esta tendencia en esto que está sucediendo porque aquí hay muchísimo dinero por hacer de adentro una venta muchísimo dinero dinero por hacer y de nuevo visión de largo plazo de trabajar de no tener miedo a invertir en anuncios de saber que estamos con el aliado tecnológico adecuado y de que estoy seguro de que quiero quiero decir algo con toda la humildad del caso y es que aquí en brasil hay unos exponentes como érico rocha como fue nuestro otro pero sabral pero sabral hay unos cracks de cracks que se han encargado de liderar la industria y llevarla a otro nivel que hablábamos antes y yo que desde todo corazón y con toda la humildad nos gustaría convertirnos en esas personas que los llevan ustedes a obtener resultados y que todo lo que nosotros vayamos aprendiendo en el transcurso del camino que vayamos aprendiendo aquí en este festival y en cualquier otra cosa que vayamos aprendiendo transmitirles a ustedes ese conocimiento para que ustedes obtengan resultados ya que para nosotros sus resultados es nuestro indicador número uno el éxito de ustedes es nuestro éxito y creo que en eso estamos sincronizados entonces quiero que sepan que a los que hacen parte de nuestras comunidades de la comunidad de santi sea mi comunidad al ustedes de parte de esto esto es un compromiso de por vida no se trata de que ustedes nos compran un producto digital y entonces ya nosotros nos desaparecemos y ya nos compraron y no todo lo contrario se trata de un compromiso que nosotros tenemos con ustedes de por vida de estarles dando lo mejor de nosotros mismos a los que están en los grupos privados de facebook los que nos ven a través de instagram todos los que esos esos consentidos como yo los llamo para obtener siempre lo mejor de nosotros porque su éxito es nuestro éxito y siempre vamos a estar ahí es lo más importante es con todo el amor del mundo es con todo el corazón porque en nuestro trabajo y amamos nuestro trabajo yo amo mi trabajo yo también amo mi trabajo apasiona totalmente toda la margen y cuál es esa pasión que ustedes no tengan entonces a todos los que hacen parte de nuestras comunidades muchas gracias por hacer parte de esto vamos a romperla este vídeo va a quedar grabado en un grupo de acá en el afiliado para todas las personas que es una transmisión como relámpago sin avisar pero que me parece chévere este tipo de cosas es un compromiso con ustedes y quería conectarme más a hablar con ustedes a hacer una comunicación más directa y es lo que estoy haciendo entonces algo por complementar santi nada que se lance ahí hay alguien que tiene miedos y el miedo se disuelve accionando no hay otra opción saliendo de la zona de conforme entonces actuando a pesar del miedo actuando a pesar del miedo no hay nada más o sea no hay otra forma de bailar el miedo que está actuando con este mensaje de este súper crack súper afiliado experto en marketing digital y en instagram de santiago paz y chicos y chicas muchas gracias por ver este vídeo a romperla nos despedimos desde el horizonte brasil el segundo día mañana finalizar este evento aquí en el horizonte y estamos en contacto muy grande